México continúa registrando casos de violencia, los cuales flagelan a su sociedad. Esta vez, fue asesinado el alcalde electo en las recientes elecciones de un municipio perteneciente al estado de Guerrero. Se trata de Salvador Villalba Flores, quien había ganado la alcaldía con el partido México Avanza. El alcalde fue asesinado mientras se dirigía a Ciudad de México. Según informes policiales, Villalba era un capitán retirado de la Secretaría de Marina y contaba con escoltas que lo acompañaban en todo momento. Pero este habría decidido viajar solo a Ciudad de México y fue cuando el autobús en el que viajaba realizó un alto cerca de San Pedro Las Playas en horas de la madrugada donde sujetos lo bajaron del autobús y lo asesinaron. Este es un alcalde que se suma a la lista de políticos que perdieron la vida a causa de la delincuencia durante el periodo electoral, situación que puso en alerta a las autoridades y que sembró el temor en los ciudadanos. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. Gracias. 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 Gracias.